Usted ha hecho en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, oh Dios del cielo en esta hora yo le pido que su Espíritu Santo sea llenando nuestra mente y nuestro corazón Padre Celestial, si hemos llegado con un pensamiento Señor amado que no es para alabar y glorificar su nombre en esta tarde yo le pido que por favor renueve el espíritu de nuestra mente Dios del cielo, si hemos llegado con algo dentro de nuestro corazón que no es para alabar su nombre y glorificarlo, para honrarlo Señor Yo le pido que con su Espíritu Santo sea transformando nuestro ser interior con su Espíritu Santo, Padre en el nombre de Jesús si hay algo aquí en este lugar Señor que no prevenga, que no provenga del Padre de las luces, si hay algo que no proviene de su Espíritu Santo, si hay algo que nos quiera detener para adorar y tener la libertad en el Espíritu Santo en esta tarde Yo le pido Padre en el nombre de Jesucristo que con su Espíritu Santo sea rompiendo cadenas desde este mismo instante, que sea rompiendo ataduras desde este mismo instante, que sea rompiendo ligaduras desde este mismo instante en el nombre poderoso de Jesús Oh Dios del cielo que en esta tarde podamos glorificar su nombre, que en esta preciosa tarde nos podamos gozar delante de su presencia, Padre yo sé que usted ya está en este lugar, bendito Dios del cielo yo sé que ya está en medio de su pueblo Su palabra dice que donde dos o tres se reúnen en su nombre, ahí está usted en medio de su pueblo, Dios amado usted ya nos lo ha prometido, su palabra es fiel y verdadera, usted no cambia, no es hombre que mienta ni hijo de hombre que se arrepienta Si usted ha dicho que está con su pueblo, si usted ha dicho que está con su pueblo, Padre así como estuvo con Moisés y con el pueblo de Israel en el desierto Así está con nosotros también que somos parte de ese pueblo que hemos sido injertados por gracia y por misericordia Oh Dios del cielo permítanos en esta hora poder adorar con toda libertad Padre si alguno de mis hermanos ha llegado cargado en esta hora yo le pido que esas cargas caigan Señor amado Que esas cadenas que quieren atormentar a cada uno de mis hermanos y no los quieren dejar en paz En esta hora que se rompan en el nombre de Jesús, que la aflicción, que la duda, que el dolor, que la angustia Padre todo aquello que nos quiera turbar, todo aquello que nos quiera sacar de la comunión en esta hora se va en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre en el nombre poderoso de Jesucristo necesitamos de su Espíritu Santo Porque dice su palabra que no es con nuestra fuerza, no es con arma, es con el Espíritu Santo No es con ejército, es con el Espíritu Santo, por eso le pedimos que con su Espíritu Santo en esta hora nos llene Espíritu Santo en esta hora llene nuestras vidas, Espíritu Santo en esta hora llene nuestras vidas Oh Dios del cielo, si hemos llegado de alguna manera secos Señor como la tierra árida Oh Padre eterno que sea su Espíritu Santo lloviendo sobre nuestra vida Que sea como un torrente fuerte del cielo lloviendo y trayendo esa agua recia del Espíritu Santo Oh que esa tierra seca de nuestros corazones, quizás hemos llegado con el corazón seco Padre Quizás no sentimos ya el Espíritu Santo, pero que en esta tarde Padre eterno los cielos se abran Y que esa tierra seca Padre, esa tierra árida en el corazón Sea bendito Dios corriendo las aguas para vida eterna Sea las aguas del Espíritu Santo corriendo para vida eterna Oh bendito Dios llene nuestras vidas de una manera especial Oh si el fuego ha disminuido en nuestra vida Padre Sea avivando el fuego en el altar de nuestros corazones Pero Espíritu Santo necesitamos de su presencia Necesitamos de su ayuda, necesitamos de su llenura Espíritu Santo de Dios necesitamos de su ayuda Espíritu de Dios tome control Que todo lo que hagamos de principio a fin seamos dirigidos por el Espíritu Santo Padre glorifique su nombre Muévase con libertad en medio de las alabanzas Bendiga a los pastores de una manera especial Padre eterno Glorifique su nombre a través de su vida Bendiga a su familia, bendiga a los niños Padre bendiga a mis hermanos que estén en este lugar Bendiga a mis hermanos que vienen de camino Padre quite todo tropiezo, toda traba, toda trampa del enemigo En el nombre poderoso de Cristo Jesús permita que puedan llegar a este lugar y glorificar su nombre Oh mi alma adora al Señor del cielo En esta hora Espíritu Santo sea moviéndose con libertad Espíritu Santo sea moviéndose con libertad Padre sea glorificándose en medio de mis hermanos Bendiga al pastor, bendiga a mi hermanito Jaciel Padre Para que a través de esos instrumentos pueda glorificarse Pueda glorificarse Padre para que ellos puedan tocar Para alabanza y para gloria de su nombre A nosotros permítanos también adorar juntamente con ellos Con nuestra garganta Padre Que podamos glorificar su nombre Que podamos exaltar su nombre Que podamos darle gracia Padre Que podamos gozarnos delante de su presencia Oh mi alma adora al Señor Gracias porque ya está en este lugar Gracias Padre Celestial Padre de las luces Oh gracias Jesucristo nuestro Salvador Gracias nuestro Redentor Gracias Espíritu Santo nuestro amigo y nuestro Consolador Oh mi alma adora al Señor Gracias, 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 gracias Padre Celestial ¿Cuántos adoran a Dios en esta preciosa tarde? Yo sé que quizás no somos muchos hermanos Pero yo sé que podemos darle gracias al Señor Cada uno de nosotros tiene algo por qué darle gracias a Dios Y yo creo que ahora es el momento perfecto para hacerlo Dios ha sido más que bueno con cada uno de nosotros Si lo ha sido conmigo yo estoy seguro que Dios no hace excepción Y también lo ha sido con cada uno de ustedes Gloria al nombre de Jesús Yo le invito por favor que abra su Biblia En el libro de San Juan capítulo 1 Cuando lo tenga me avisa con un fuerte amén Libro de San Juan capítulo 1 Gloria sea el nombre de Jesús Cuando lo tenga me puede avisar Gloria sea al Señor Dios es bueno Mi alma adora a mi Rey y mi Salvador Aquel que me limpia de todas mis rebeliones y mis pecados Aquel que me sostiene en medio de mis debilidades Gracias Padre mi alma adora su nombre Libro de San Juan capítulo 1 Gloria al nombre de Jesús Mi alma adora al Rey Bendito Dios Aleluya Lo tenemos amados hermanos Bendito Dios Si procedemos a leer la palabra en el nombre del Padre En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de nuestro Dios Amén En el principio era el verbo y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba en la vida Y la vida era la luz de los hombres La luz en las tinieblas resplandece Y las tinieblas no prevalecieron contra ella Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él No era en la luz Sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho Pero el mundo no le conoció A lo suyo vino y los suyos no le recibieron Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Eso es a ustedes mis hermanos Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados de sangre Ni de voluntad de carne Ni de voluntad de varón Sino de Dios Y aquel verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Gloria como del unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él Y clamó diciendo Este es de quien yo decía El que viene después de mí Es antes de mí Porque era primero que yo Porque de su plenitud Tomamos todos y gracias sobre gracia Oh gloria al nombre de Jesús Pues por la ley Por medio de Moisés Fue dada Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio De Jesucristo A Dios nadie le vio jamás El unigénito hijo Que está en el seno del Padre Él le ha dado A conocer Cuántos adoran al Señor En esta preciosa tarde Dios es bueno Mi alma adora al Señor A continuación pasamos A las alabanzas Al devocional Con nuestra amada pastora Y nosotros vamos a adorar a Dios Con toda libertad Con toda alegría Con todo gozo Porque Dios está en medio De su pueblo Gloria a Dios Aleluya Poderoso Dios Hermano que el Señor le bendiga Que el Señor le bendiga más Vamos a adorar y glorificar El nombre del Señor Bendito Jesús Tú eres bueno Señor Y para siempre es tu misericordia Bendito Dios Te alabamos Señor Jesús Glorificamos tu nombre Señor Porque tú eres grande y maravilloso Señor Jesús Poderoso Dios Gloria a tu nombre Señor Jesús Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo aquí Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Levantando heridas Levantando al caído Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria sobre mí Su gloria está aquí Su gloria sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria Y su gloria tocaré Y su gloria sobre mí Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Y su gloria sobre mí Sanando heridas Y su gloria sobre mí Levantando al caído Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantar Y su gloria sobre mí 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 Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria está aquí Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Sanando heridas Levantando al caído Levantará Levantará Sanando heridas Sanando heridas Levantará Levantará está aquí Él está aquí Él está aquí está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu de dios está aquí muévete en mí muévete en mí toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí santo espíritu muévete en mí el espíritu de dios está en este lugar y el espíritu de dios se mueve en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu de dios está aquí y el espíritu de dios está en este lugar está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el espíritu de dios está aquí muévete en mí 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 me toca mi mente mi corazón llena mi vida de tu amor muévete en mí 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 El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Vena mi vida de tu amor, muévete en mí Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Vena mi vida de tu amor Muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Poderoso es tú, Señor Jesús, bendecimos, Señor Jesús Florificamos tu nombre, Señor Jesús Santo eres tú, Señor Jesús Poderoso Dios te alabamos, Señor Jesús Glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno, Señor Jesús Para siempre es tu misericordia, Señor Jesús Gloria a tu nombre, Señor Jesús Hay momentos que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito Salvador Bendito Salvador Bendito Salvador Santo, bendito Salvador, yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás, yo te agradezco, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan, para decirte lo que siento, por ti mi buen Señor. Hay momentos que las palabras no me alcanzan, para decirte lo que siento, bendito Salvador. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco, por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Bendito tu nombre, Señor Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, precioso Dios. Mi alma te bendice, Señor, y te glorifica, precioso Dios. Te adoramos, Señor Jesús, poderoso tu nombre, Señor Jesús. Te alaba mi alma, Señor, y te glorifica, bendito Dios. Un avivamiento te pide mi alma, un avivamiento te ruego, Señor, para obedecer a tu voluntad, un avivamiento te ruego, Señor, para obedecer a tu voluntad, un avivamiento te ruego, Señor. En medio de los tiempos, en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, para conocer, para obedecer a tu voluntad, un avivamiento te ruego, Señor. Yo tengo un Dios que cuida de mi vida, yo tengo un Dios que sana todo mal, yo tengo un Dios que cuida de mi vida, yo tengo un Dios que se llama Jehová. Bendito es Él por la eternidad, bendito es Él por la eternidad, yo tengo un Dios que cuida de mi vida, yo tengo un Dios que se llama Jehová. Él está aquí, tú no lo ves, Él está aquí, tú no lo ves, ruega por ti, ruega por mí, ruega por todos el Señor. El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve en tu corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva, se mueve en tu corazón. Un avivamiento, un avivamiento, te pide mi alma, aviva tu obra, en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, Hazla conocer para obedecer a tu voluntad Un avivamiento te ruego Señor Un avivamiento te pide mi alma Un avivamiento te ruego Señor Para obedecer a tu voluntad Un avivamiento te ruego Señor Aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer para obedecer a tu voluntad Un avivamiento te ruego Señor Aviva tu obra en medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer para obedecer a tu voluntad Un avivamiento te ruego Señor Yo tengo un Dios que cuida de mi vida Yo tengo un Dios que sana todo mal Yo tengo un Dios que cuida de mi vida Yo tengo un Dios que se llama Jehová Bendito es Él por la eternidad Bendito es Él por la eternidad Yo tengo un Dios que cuida de mi vida Yo tengo un Dios que se llama Jehová Él está aquí, tú no lo ves Él está aquí, tú no lo ves Ruega por ti, ruega por mí Ruega por todos el Señor Él está aquí, tú no lo ves Él está aquí, tú no lo ves Ruega por ti, ruega por mí Ruega por todos el Señor Y el Espíritu de Dios se mueve Se mueve y el Espíritu de Dios se mueve Se mueve en mi corazón Y el Espíritu de Dios se mueve Se mueve y el Espíritu de Dios se mueve Se mueve en mi corazón oh hermano deja que se mueva, se mueva, oh hermano deja que se mueva, se mueve en tu corazón y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve en mi corazón y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve en tu corazón y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve en tu corazón El Espíritu de Dios se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve en mi corazón Oh mi hermano deja que se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva, se mueve en tu corazón El Espíritu de Dios se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve en mi corazón El Espíritu de Dios se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve en mi corazón El Espíritu de Dios se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve en tu corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva, se mueve en tu corazón Él está aquí, tú no lo ves, Él está aquí, tú no lo ves Ruega por ti, ruega por mí, ruega por todos el Señor Él está aquí, tú no lo ves, Él está aquí, tú no lo ves Ruega por ti, ruega por mí, ruega por todos el Señor Él está aquí, tú no lo ves, Él está aquí, tú no lo ves Ruega por ti, ruega por mí, ruega por todos el Señor Y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve en mi corazón El Espíritu de Dios se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, se mueve en tu corazón Oh hermano deja que te toque, te toque Oh hermano deja que te toque, te toque tu corazón Oh hermano deja que te toque, te toque Oh hermano deja que te toque, te toque en tu corazón Oh, hermano, deja que él se mueva, se mueva Oh, hermano, deja que él se mueva, se mueva en tu corazón Gracias, precioso Jesús, te adoramos, señorita bendecido De aquí mi parte, que el Señor les continúe bendiciendo, bendito Dios Te adoramos, Jesús Gloria a Dios, te adoramos ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Que Dios es bueno Y a él damos toda la gloria, toda la honra, todo el avance para nuestro Señor Vamos a estar puestos de pie, vamos a orar por las segundas partes Para que el Señor siga manifestando su gloria, su amor en medio de su pueblo Hermano, como siempre le digo, siéntase con la libertad de adorar a ese Cristo vivo Porque él está vivo, hermano, la Biblia dice que a los tres días Después de que lo crucificaron, la muerte no lo pudo detener La piedra, mi amado hermano, fue removida, bendito Jesús Y él salió de esa tumba Y ahora está ya a la diestra de nuestro Padre Celestial intercediendo Por cada uno de nosotros Y es por su gracia, su misericordia Que nosotros estamos en este lugar Padre Santo, Padre bueno, digno de gloria Te doy gracias Señor por el privilegio que tú nos das de poder estar Nuevamente Señor en medio de este pueblo Señor glorificando tu nombre Te doy gracias en esta hora por esta primera parte Señor por la pastora Te pedimos que tú la bendiga de una manera especial Que tú la sigas usando para gloria y alabanza de tu nombre Señor muévete en esta hora también Señor A través de la segunda parte Glorificate Señor amado Como solamente tú lo sabes hacer en cada hermano Señor úsalo para gloria de tu nombre Señor a través de un cántico A través de una alabanza, de un testimonio Padre Celestial a través Señor Oh bendito Dios de tu palabra Que todo sea para gloria y alabanza de tu nombre Señor gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús Amén, amén y amén Dale un aplauso al Señor Que Dios es bueno y para siempre Su misericordia se puede sentar Y como primera parte vamos a tener en este lugar A nuestro hermano Omar Nuestro hermano Omar tiene un especial el día de hoy Luego nuestro hermano Miguel se prepara Gloria al Señor y nuestra hermana Jennifer Gloria al Señor Gracias Señor Gloria a Dios que el Señor me lo bendiga mis hermanos Que el Señor le bendiga más Estoy contento de estar en la casa del Señor Dios bendiga cada uno de mis hermanos Dios bendiga a nuestro hermano Valentín A su familia Siempre es un gozo verlos por acá Gloria al nombre de Jesús Yo quisiera cantar una alabanza para Dios Esta alabanza el nombre es No hay lugar más alto Amén Y yo creo que con el paso del tiempo Cuando comenzamos a caminar con Dios Nos damos cuenta que el lugar más alto En el que podemos estar Es cuando estamos a los pies del Señor Jesús Amén Yo quiero cantar esta alabanza por el Señor A tus pies arde mi corazón A tus pies entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste Me acercaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y no hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Postrado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya Que el Señor me lo bendiga Mis hermanos Está aquí con mi padre Nuestro pastor con nosotros Poderoso 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 Así mismo nuestro hermano Miguel Pasa por acá Gloria al Señor Dios es bueno Y a él damos toda la gloria Toda la honra Bendito Jesús Dios les bendiga hermanos Estoy feliz De estar en la casa de Dios Ya que el Señor Nos ha dado una oportunidad más Ya que somos pocos Pero el Señor No está buscando cantidad Sino calidad Ya que le damos gracias A Dios Estoy feliz hermano Todo el tiempo estoy feliz Aunque Pues Pero vamos a cantar hermano Te alabarán oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán a los caminos de Jehová Te alabarán oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán a los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en su camino Porque Jehová hacienda el humilde Más mira de lejos de Jehová Más mira de lejos al altivo Te alabarán oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán a los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en su camino Porque Jehová hacienda el humilde Más mira de lejos al altivo Y alabarán oh Jehová Todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán a los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en su camino Porque Jehová hacienda el humilde Más mira de lejos al altivo Y alabarán oh Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán a los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en su camino Porque Jehová hacienda el humilde Más mira de lejos al altivo Y alabarán oh Jehová todos los reyes Todos los reyes de la tierra Porque han oído los dichos de tu boca Y cantarán a los caminos de Jehová Porque la gloria de Jehová es grande Porque Jehová es perfecta en su camino Porque Jehová hacienda el humilde Más mira de lejos al altivo Hermanos que Dios le bendiga Hermanos que Dios le bendiga más Yo veo una pequeña nube del tamaño de una mano Y esta es la señal que Dios le bendiga y esta es la señal que tu lluvia va a caer Y as llove, as llove, abre las puertas del cielo Y as llove, as llove, abre las puertas del cielo Y as llove, as llove, abre las puertas del cielo Y as llove, as llove, as llove, a llove, a llove Tu lluvia va a caer 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 Gloria al Señor, nuestra hermanita Dayana, pase por acá, gloria al Señor, le vamos a dar una parte, ella tenía el coro de la ofrenda, pero le vamos a dar el coro de la ofrenda, gloria al Señor, nuestra hermanita Gaby, gloria al Señor, nuestra hermana Dayana, gloria al Jesús, poderoso Dios. Hermanos que Dios te bendiga, hermanos que Dios te bendiga, pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor, Señor Jesús. Ven en mi vida, Señor Jesús, ven en mi amor, al baño de la ofrenda, gloria al Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, Con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor, en mi vida, señor Jesús. Poderoso Dios, poderoso Ahora vamos a tener nuestra hermana Gabriela Ella va a estar cantando el coro de la ofrenda Gloria al Señor, ofrendemos con gozo, con alegría Cumplamos con nuestras responsabilidades Gloria al Señor Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 apodérate de mí Ven, ven, Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 apodérate de mí Apodérate, apodérate de todo mi sé Apodérate, apodérate de todo mi sé Apodérate, apodérate de mí Ven, 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 apodérate de mí Gloria a Dios, mi alma te adora a Jesús Denle un fuerte aplauso al Señor Dios bendiga a los niños Dios bendiga a los niños Gloria al Señor Te adoramos Hermanos, estamos contentos Estamos muy agradecidos con el Señor Bendito Jesús Verdad, por el privilegio que nos da De poder estar en su casa Una vez más, verdad Ya el hermano Omar, verdad Decía que siempre es un privilegio Tener a nuestro hermano Valentín Su familia, verdad En medio nuestro Te bendiga Isaac Gloria al Señor Te bendiga Dios te bendiga Hermanita Elba Gloria al Señor Dios es bueno Bendito Jesús Dele un aplauso al Señor Dios te bendiga María Nos gozamos de verte también en medio nuestro Así mismo hermano, vamos a buscar la palabra del Señor Y vamos a ir al Salmo 81 Cuando usted lo tenga, me lo manifiesta con un fuerte amén Gloria al Señor Salmo 81 Vamos a estar considerando del versículo 11 en adelante Gloria al que vive, te adoramos Jesús Salmo 81 Verso 11 Y adoramos Jesús Gloria al que vive Dios es bueno Se puede adorar al Señor Hermana Gloria Dios, estamos contentos Ya que hace un par de semanas Que no le predicamos Gloria al Señor Verdad Y Dios En medio de todas las cosas Verdad Él ha sido más que bueno Con nosotros Y yo sé que el Señor va a hablar a nuestra vida en esta tarde ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos vinieron con la disposición de escuchar la voz de Dios? Pues entonces hermanos Vamos a ir a la palabra del Señor A la gloria del Padre A la gloria del Hijo Y a la gloria de su Santo Espíritu La iglesia del Señor dice Amén Capítulo 81 Verso 11 Dice así Pero mi pueblo No oyó mi voz E Israel No me quiso a mí Los dejé por tanto A la dureza de su corazón Caminaron en sus propios consejos Oh si me hubiera oído mi pueblo Si en mis caminos hubieran dado Israel En un momento habría yo derribado a sus enemigos Y vuelto mi mano contra sus adversarios Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido Y el tiempo de ellos sería para siempre Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo Y con miel de la peña Les saciaría Gloria al Señor Oramos Padre Santo Padre bueno Digno de gloria Digno de alabanza Venimos ante tu presencia Señor con regocijo Agradecido Señor Por esta oportunidad que nos da de poder estar Un día más Señor En tus atrios Adorando Glorificando tu nombre Como decía el salmista Señor Deleitándonos en la hermosura de tu santidad Señor En esta hora yo te pido que sea tu Espíritu Santo Señor Moviéndose de una manera especial En medio nuestro Señor Atamos al hombre fuerte Reprendemos toda maquinación del enemigo Todo aquello que no es tuyo en esta hora Lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús Nombre sobre todo nombre ante el cual se doblará toda rodilla Dice tu palabra De los que están en los cielos en la tierra y debajo de la tierra Gracias Señor amado Porque en esta hora sabemos que tú vas a hablar a nuestra vida Te pedimos Señor que tú prepares este terreno Nuestro corazón Señor para que esta palabra Que va a ser sembrada en esta hora Señor Pueda germinar y pueda crecer y dar ese fruto Señor que es necesario dar Para poder Señor entrar al reino de los cielos Toda la gloria, toda la honra Te la damos a ti en el nombre de Jesús Amén, amén y amén Gloria al Señor Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo Fuerte hermano para Dios Si es para Dios hermano ese aplauso como que está muy pobre Gloria al Señor Si es para mí fue demasiado Pero yo le estoy pidiendo un aplauso para el Señor Que aquel que lo llena todo Aquel que está mi amado hermano bendito Jesús En su trono Gloria al Señor en esta hora yo le pido verdad Bendito Jesús que se sienta con esa libertad de adorar A ese Cristo de la gloria Le voy a pedir a mi hermano Omar si me puede mover ahí Gloria al Señor el ventilador Bendito Jesús Gloria al Señor Dios es bueno Él damos toda la gloria En esta hermosa tarde hermano Queremos predicar bajo el tema Sordera espiritual Gloria al Señor Sordera espiritual Ese es el tema de esta hermosa tarde Bendito Jesús Y es que Dios dice en el versículo 11 Que acabamos de leer Mi pueblo Gloria al Señor No oyó mi voz Pero mi pueblo no oyó mi voz Y añade Israel no me quiso A mi gloria El Señor Mi amado hermano Este salmo Un salmo del músico principal Asaf Uno de los cantores Levita Y músico de los tiempos De David Al que también se le consideraba Según segunda de crónicas Capítulo 29 30 Como un vidente Como un profeta De Dios Este hombre Nos da una descripción Acerca de la bondad De Dios El versículo 7 Dice En la calamidad Libra Gloria al Señor Clamaste Y yo te libré Porque cuántos saben Que cuando usted y yo Venimos delante De Dios Con un corazón Contrito Un corazón Humillado Dice la palabra Del Señor Que él está atento Que sus oídos Están atentos Al clamor De lo justo Mire que lindo Dios Sabe mi amado hermano Que cuando usted Está pasando Por una necesidad Dios inmediatamente Gloria al Señor Se levanta de su trono Mi amado hermano Dios inmediatamente Comienza a mirarnos Comienza a escudriñarnos Comienza a ver Nuestros corazones Y cuando verdaderamente Venimos con una postura De adoración Venimos con una postura Mi amado hermano Correcta Gloria al Señor Con esa necesidad Que nos hace Mirar hacia el Señor Esa necesidad Que nos hace Acercarnos a Dios Inmediatamente Dios mi amado hermano Comienza A bendecir nuestra vida Comienza A acercarse a nosotros Es por eso Que Pablo decía Acercaos a Dios Y él se acercará A vosotros Porque si algo Dios se place Es en bendecir A su pueblo Dios quiere bendecir Tu vida Dios quiere bendecir Mi vida Y es por eso Que Jesucristo dijo Si tú estás pasando Por necesidad Pide en mi nombre Que el Padre Que está en los cielos Te va a bendecir Si tú estás pasando Por necesidad Lo único que tienes Que hacer Es tocar la puerta Y se te va a abrir Gloria al Señor Todo cuando lo hacemos En el nombre de Jesús Porque nosotros Mi amado hermano No podemos acercarnos A Dios Bajo ningún otro nombre Nosotros no podemos Acercarnos a Dios Por méritos propios No podemos acercarnos A Dios Porque mi amado hermano Tengamos mucho conocimiento O por todos los títulos Que podamos tener Colgado en la pared De nuestra casa No mi amado hermano Lo único que nos hace Acepto delante De la presencia Del Señor Es la sangre de Cristo Que tiene poder Para limpiar Todos nuestros pecados El hermano Omar Leía Gloria al Señor Que a los que creyeron En su nombre Él le ha dado potestad De ser hechos Hijo de Dios Lo único que usted Y yo tenemos que hacer Es creer en el nombre De Jesús Creer que Él es Dios Encarnado Que Él es Emmanuel Dios con nosotros Él es el Cordero Y molado Mi amado hermano Que envió Nuestro Padre Celestial Para redimirnos Para comprarnos A precio de sangre Y ahora a través De ese nombre A través de esa sangre Preciosa Usted y yo tenemos Toda libertad Para entrar A la presencia De nuestro Señor Es por eso Que cuando usted Llega a este lugar Usted tiene que entrar Por esa puerta Con acción de gracia Porque usted No ha llegado A cualquier lugar Usted ha llegado A la casa de papá Usted ha llegado A la casa De nuestro Rey Y Señor Y Salvador Él está en este lugar Gloria al Señor Por ahí hay un corito Que dice Jehová está en su templo Alábele que Él vive Mire mi amado hermano Cuando usted va A los libros proféticos Gloria al Señor A los libros de los profetas Y comienza a ver Isaías Y comienza a ver Ezequiel Y comienza a analizar Y escudriñar un poco La palabra Y mira aquellas visiones Que estos hombres Tuvieron acerca De la gloria de Dios Una de las cosas Que me encanta Es que dice Mi amado hermano La palabra del Señor Que delante de Dios Hay seres espirituales Hay ángeles Hay querubines Ay mire mi amado hermano Hay serafines Hay 24 ancianos Gloria al Señor Adorando a Dios Por toda la eternidad Diciéndole Santo, Santo, Santo Toda la tierra Está llena de su gloria Mire mi amado hermano Si allá en el cielo Se adora Aquí también Se tiene que adorar Porque nosotros Mi amado hermano Aunque no lo hemos visto Le hemos conocido Aunque no lo hemos visto Hemos sentido también En su gloria Aunque no lo hemos visto Dios también Nos ha tocado Aunque no lo hemos visto Su presencia Nos ha limpiado Aunque no lo hemos visto Mi amado hermano Sabemos y creemos Que un día Le veremos Que así como Él se fue un día También él volverá A buscar a su iglesia Y es por eso Mi amado hermano Que usted y yo Tenemos que adorarle Día y noche Día y noche No se canse De adorarle Mi amado hermano No se canse De glorificar su nombre Si hay algo Que está faltando En estos días Es alabanza En medio del pueblo La gente No quiere adorar El cristiano No quiere alabar Al Señor Y a veces Yo me pregunto Mi amado hermano Pero que está pasando Si un corazón Agradecido Mire mi amado hermano Cuando usted Recibe un favor Recibe mi amado hermano Gloria al Señor Algo bueno De parte de alguien Usted se siente Agradecido Usted trata Mi amado hermano De agradar Aquella persona Porque usted Ha recibido Algo de parte De esa persona Cuanto de nosotros A veces Quizá en nuestro trabajo Mi amado hermano Quizá en verdad A veces se nos da Un poquito extra De dinero Y usted se siente Agradecido Con su empleador Y usted no cabe Y no busca Y busca la manera De agradarlo Y si antes No estaba haciendo Bien su trabajo Trata de hacerlo Bien verdad Porque usted Quiere ser agradecido Gloria al Señor A ver si no Su empleador Le da otro Aumento Gloria al Señor Bendito Dios Miren cuanto más Tenemos que ser Agradecidos Con aquel Que nos ha dado La vida Con aquel Mi amado hermano Que nos ha permitido Bendito sea El nombre del Señor Gozarnos Ante su presencia Gloria al Señor Te adoramos Te adoramos Mi amado Dios Bendito Jesús Este hombre Mi amado hermano Asaf Músico Levita del Señor Dice en la calamidad Clamaste Y yo te libre Y es que Dios Se deleita En hacer misericordia Con nosotros Es más En su palabra Él dice Que él no quiere La muerte del impío Él dice Que el deseo De su corazón Es que todos Nosotros Procedamos Al arrepentimiento Dios quiere Que todos nosotros Seamos salvos Dios no quiere Enviar a nadie Al infierno Mi amado hermano Gloria al Señor El infierno Fue creado Para Satanás Y todos Sus demonios Gloria al Señor El infierno No fue creado Para usted Y para mí El infierno No fue creado Para el ser humano Gloria al Señor Pero tristemente Hay una gran realidad Y es que las tinieblas No tienen comunión Con Dios Dios no puede estar Mi amado hermano Donde hay pecado Donde hay maldad Gloria al Señor Es por eso Que nosotros Tenemos que tener Mucho cuidado De como nosotros Nos estamos comportando Como nosotros Estamos viviendo Nuestra vida espiritual Delante del Señor Porque aunque quizá El pastor no lo ve Dios lo está mirando 24 7 Mire mi amado hermano Gloria al Señor Los 365 días del año Los ojos de Jehová Están atalayando la tierra Dios está mirando Nuestra manera Nuestra manera de vivir Nuestra manera de andar Nuestra manera de comportarnos Dios sabe Si nosotros somos Una cosa en la iglesia Y somos otra cosa En la casa Dios sabe Si somos una cosa En la casa Y somos otra cosa En el trabajo Dios conoce Todas las áreas De nuestra vida Bendito Jesús Podremos engañar A los hombres Pero a Dios No lo podemos engañar Es por eso Mi amado hermano Que Dios viene A hablar con nosotros En esta hora Porque si algo Dios está buscando Que su pueblo Sea limpio Que nosotros Mi amado hermano Purifiquemos nuestra vida Ante la presencia Del Señor Y como es que nosotros Nos purificamos Dejando que el Espíritu Santo De Dios Tome el control De nuestra vida Dejando que el Espíritu De Dios Abra nuestro entendimiento Abra nuestros oídos Porque ese es el problema Mi amado hermano De mucha gente En estos tiempos Que ya no quieren Escuchar la voz De Dios El apóstol decía Que en los postreros días Muchos se amontonarían Con deseo de escuchar Con comezón de oír Bendito Jesús Pero no la palabra De Dios Sino su propio deseo El deseo De sus corazones Porque déjeme decirle Que hay gente Que muchas veces Viene a la iglesia Con la expectativa De escuchar algo De parte de Dios Pero cuando el mensaje Comienza a ser predicado Y el mensaje No va acorde Con lo que ellos Estaban esperando Entonces cierran Sus oídos Y empiezan Mi amado hermano A ignorar La voz de Dios A veces Mi amado hermano Dios comienza A amonestar Nuestra vida A veces Dios Comienza a corregir Nuestra vida Porque déjeme decirle Que si para algo Sirve la palabra Para corregirnos La palabra es viva La palabra es eficaz La palabra es más cortante Que toda espada De doble filo Si algo Dios Ha hecho En nuestra vida A través de la palabra Es limpiarnos Es ayudarnos Mi amado hermano Porque aquí están Las directrices Aquí están las reglas Aquí están los mandamientos Aquí están los estatutos Que Dios ha establecido Desde el principio Gloria al Señor Desde Génesis Hasta Apocalipsis Dios Mi amado hermano Nos ha dado La palabra revelada A través de Jesucristo Ahora nosotros Podemos Mi amado hermano Acercarnos A esta palabra Esta palabra Mi amado hermano Nos enseña La voluntad de Dios Esta palabra Mi amado hermano Nos ayuda A poder conocer Cada día Más a Dios Esta palabra Nos dirige Lumbrera Es a nuestros pies Esta palabra Mucha gente Camina sin dirección Porque tristemente Han cerrado Sus oídos A la palabra Mucha gente Camina a veces En medio de tiniebla Porque han dejado De escuchar La palabra del Señor Si algo decía El salmista En este salmo Es que hablando Dios A través del profeta A través del vidente A través del salmista Decía Mi pueblo No oyó mi voz Eso quiere decir Mi amado hermano Que Dios estaba hablando Pero el pueblo No estaba escuchando Gloria al Señor Sabe que hay gente En estos días Que dice Que ya Dios no habla Es que ya no hay Voz de Dios Todavía hay voz de Dios En estos tiempos Será que muchos Se han corrompido Pero todavía hay Un remanente fiel Porque no va a pasar Nada Sin antes revelarlo Dios a través De sus profetas Eso es bíblico La palabra lo dice Mi amado hermano Cuando Dios Quiere hacer algo En nuestra vida Dios nos lo va a revelar Es por eso Que nosotros Tenemos que acercarnos A Dios Porque Él Es nuestro Señor Ya no nos mandamos Nosotros Ya no nos ceñimos Nosotros Ahora nos ciñe otros Y ese es el Espíritu Santo de Dios Pero tristemente Hay muchos cristianos Que han echado A un lado El Espíritu Santo Y ellos han tomado El lugar Que le corresponde Mi amado hermano A Dios Gloria al Señor Y ellos caminan Conforme a su propia Voluntad Conforme a su propio Consejo Ellos son los que Deciden que hacer Y cuando hacerlo No mi amado hermano En este lugar Se hace lo que El Espíritu de Dios Diga Lo que el Espíritu de Dios Diga Eso se va a hacer Gloria al Señor Cuanto le dan Un aplauso al Señor Bendito Jesús Te adoramos Jesús Cristo Jesús Vino a esta tierra Para darnos Libertad Para hacernos libre Cristo Jesús Vino para revelarnos Al Padre El capítulo 1 De Juan Comienza diciendo Que en el principio Era el verbo Y el verbo Era Gloria al Señor Con Dios Y el verbo Era Dios Y ese verbo Se hizo carne Y habitó Entre nosotros Y Juan dice Vimos la gloria De ese Dios Contemplamos La gloria De ese Dios Bendito Jesús Mire que Hermoso privilegio Poder Contemplar La hermosura De Dios Yo no sé Cuántos han tenido El privilegio De sentir Esa gloria Gloria Como la del Unigénito Hijo de Dios Una gloria Mi amado hermano Tan hermosa Tan grande Que cuando usted Entra a esa presencia Si usted está Lleno de carga Las cargas se van Si usted está Lleno de Problemas Los problemas Se van Si usted está Lleno de aflicciones Las aflicciones Se van Porque en medio De esa presencia No hay mi amado hermano Nada negativo En medio de la presencia No hay nada malo No hay nada Que pueda turbar Nuestra mente No hay nada Que pueda turbar Nuestros corazones Es por eso Es por eso que cada día Yo le digo a mi señor Ayúdame A vivir ante tu presencia A vivir en tu presencia Habitar en tu presencia A estar contigo Gloria al señor En todo tiempo ¿Sabe por qué? Porque este mundo Lo único que nos ha dado Son cosas negativas Son cosas malas Este mundo Lo único que hace Es turbar Nuestros corazones Gloria al señor Pero Dios Ha venido A librarnos De todas esas cosas Ha venido A sacar nuestra alma De la cárcel Ha venido Mi amado hermano A cambiar Nuestro lamento En baile Ese es el Dios Al cual usted Yo le servimos Gloria al señor Es por eso Que yo no puedo entender Como un cristiano Llegue a la casa Del señor Y tenga cara de limón Como dice el cántico Por ahí No mi amado hermano Aquí tenemos que Aquí miren Mi amado hermano Aquí al que está Hasta el que está Sufriendo Porque se sufre En este mundo Hay aflicciones Pero aún en medio De la aflicción Se puede adorar Aún en medio del dolor Se puede levantar La manita Y decir gracias señor Bendito Dios Porque todavía Tengo vida Porque todavía Tu misericordia Está sobre mí Dele un aplauso Al señor Te adoramos Jesús Acerquémonos Al trono De la gracia De nuestro señor Con toda libertad Pero no se acerque Tanto para pedir Sino más bien Para escuchar La biblia dice Que cuando te acerques Acércate más A escuchar Gloria al señor Porque Dios Quiere hablar A nuestra vida Cuantos en este lugar Están pasando Por situaciones Difíciles Y problemas Yo soy el primero Gloria al señor Pasamos situaciones Difíciles Constantemente Diariamente Cosas que hacen Que nuestra vida Se turbe Gloria al señor Y es necesario Y es necesario Que nos acerquemos A Dios Porque Dios Es el único Que nos puede ayudar Dios es el único Que nos puede Mantener firme En este caminar Porque cuántos cristianos En estos días Están soltando Lo que Dios les ha regalado Lo que a Dios Le costó Su hijo Es la salvación De su alma No suelte La salvación La biblia Nos exhorta A cuidarla Con temor Y temblor Hay que pelear Por esta salvación Esta salvación Le costó La sangre De jesucristo Mi amado hermano Gloria al señor No permita Que el diablo Le robe Algo tan preciado Mire el diablo Le puede quitar Muchas cosas El diablo Le podrá quitar Familia Le podrá quitar Hijo Le podrá quitar La salud Le podrá quitar El dinero El trabajo La casa El carro Le podrá quitar Todas estas cosas Pero si hay algo Que el diablo Nunca va a poder Quitarle En la salvación De su alma Somos nosotros Los que decidimos Bendito Dios Entregársela Porque el diablo No puede El diablo No tiene parte Ni suerte Con esto Mi amado hermano Dios nos dice Jesucristo Hablando nos dice Resistir al diablo Y de vosotros Huirá Cuando nosotros Resistimos Nosotros estamos Haciendo fuerza Nosotros estamos Haciendo oposición Esto quiere decir Que si el diablo Te dice No ore Tú vas a orar Si el diablo Te dice No ayune Tú vas a ayunar Si el diablo Te dice No levante las manos Tú la vas a levantar Si el diablo Te dice Mira no No abras tu boca Tú la vas a abrir Gloria al señor Porque tú No le vas a dar gusto Al diablo Tú lo vas a resistir Bendito Jesús Y cuando tú Comienzas a resistir El diablo Se tiene que ir Porque contigo Andan tres Que son Mire mi amado hermano El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Y si está con nosotros Somos más que vencedores Mi amado hermano Gloria al señor Es por eso Es por eso que Satanás Ya está derrotado Satanás está vencido Mire mi amado hermano Satanás Tiene asegurado Ya su pasaje Para el infierno No compre usted El suyo Usted mi amado hermano Téngalo asegurado Pero para ir Para el cielo Bendito Dios Mi alma te adora Bendito Jesús Es necesario Acercarse a Dios Pero escuchar Mucha gente A veces viene A la iglesia Pero no viene Con la intención De escuchar Déjeme decirle La Biblia dice Que el que está En Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Todas son Hechas Nueva Y si dice Todas Es todas Si usted Que está en este lugar Sigue viviendo De la misma manera Que vivía Antes de conocer A Cristo Usted no ha tenido Un encuentro Con Jesús Si todavía Usted sigue Practicando Las cosas Que practicaba En el mundo Aún estando En la iglesia Usted Necesita Tener un encuentro Con Jesús Si usted Sigue hablando De la manera Que hablaba Antes de conocer A Jesucristo Usted no ha conocido A Jesucristo Necesita conocer A Jesús Gloria a Dios Si usted Pero el problema Completamente Gloria al Señor Lo que dicen ¿Por qué? Dentro del pueblo Dentro del pueblo Del Señor No podemos andar En esa tibieza Espiritual Si hay algo Mi amado hermano Que caracteriza A los tibios Es que ignoran La voz de Dios Es tanto el conocimiento Que ellos tienen Ese es el problema Del tibio Porque el tibio Está dentro De la iglesia Si a Dios Si alguien Dios le está Hablando En esta palabra Esta porción De la palabra Es a su pueblo Asaf dijo Pero mi pueblo No oyó Mi voz Dios no le está Hablando a las naciones Dios no le está Hablando a los gentiles Dios no le está Hablando al mundo Dios le está Hablando a su pueblo Mi pueblo No oyó Mi voz Gloria al Señor Israel No me quiso A mí Hay gente Que dirá Pastor Pero usted Lo que está diciendo Lo está diciendo Por mí Y mi amado hermano Y a quien yo Le estoy predicando Gloria al Señor No le estoy predicando Al de afuera Le estoy predicando Al que está aquí Gloria al Señor No lo tome personal Tome lo que es suyo Enderece lo que está torcido Arréglese Porque el deseo De mi corazón Es que usted y yo Podamos entrar Al reino de los cielos Yo no sé usted Pero las señales Están cumplidas Cristo me está diciendo Yo estoy a la puerta Yo vengo pronto A buscar a mi Iglesia Mire mi amado hermano No se sorprenda Un día de esto Porque la trompeta Sonará Dice la palabra Del Señor La trompeta Va a sonar Y necesitamos Tener nuestra audición Espiritual Bien aguda Porque no cualquiera Va a escuchar Esa trompeta Esas trompetas Van a ser Mi amado hermano Gloria al Señor Van a sonar Y cuando esas trompetas Suenen Dice la palabra Del Señor Que los muertos En Cristo Van a resucitar Primero Mire mi amado hermano Todo aquello Yo no sé Si usted perdió Un familiar Y le servía A Cristo No se preocupe Que allá en el cielo Lo vemos Gloria al Señor No se entristezca Mi amado hermano Porque esta vida En esta tierra Es temporal Somos peregrino Somos peregrinos Estamos solamente De paso Por este mundo Pero nuestra ciudadanía Es celestial Nuestra ciudadanía Mi amado hermano Nuestra habitación Está allá en los cielos Hacia allá Donde nosotros Nos dirigimos Por eso No se preocupe Por lo como Están las cosas En este mundo Este mundo Va a perecer La palabra Lo dice Los cielos Y la tierra Van a pasar Pero mi palabra No pasará Mi palabra Permanecerá Para siempre Es por eso Que usted y yo Tenemos que tener Nuestros oídos Abiertos a la palabra ¿Sabe por qué? Porque cuando tú Caminas Conforme a la palabra Aunque se esté Cayendo el mundo Tú estás confiado Cuando tú Caminas en la palabra Aunque la economía De las naciones Se venga más abajo Tú caminas confiado ¿Sabe por qué? Porque David decía Joven fui y envejecido Y en medio De todo este proceso En medio de mi vida Todavía hasta el día De hoy He visto muchas cosas Pero nunca Vi un justo Desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Vi muchas cosas Pero nunca Vi a un hijo de Dios Clamar al cielo Y que no se le respondiese Porque cuando usted Clama Dice la palabra Del Señor Que Dios responde Cuando usted clama Y usted habla al Señor Mire Dios Derrama bendición Sobre su pueblo Lo único que le está Buscando Son dos o tres Que se pongan De acuerdo Es por eso Que en esta hora Yo necesito Iglesia Que usted y yo Nos pongamos De acuerdo Para que Dios Envíe la bendición A este lugar Dios tiene bendición Para pan de vida Dos Cuántos lo saben Dios tiene una bendición Especial Para esta casa Para este pueblo Para su iglesia Pero es necesario Que arreglemos Un par de cositas Que no están Andando bien Porque a veces Como que comenzamos A deslizarnos Y comenzamos A vivir cosas Y a practicar Cosas que no Le agradan A Dios Comenzamos A depender Más De nuestro Conocimiento Comenzamos A depender Más Mi amado Hermano De nuestra Propia opinión Aquí no dependemos De lo que yo creo Engañoso En mi corazón Hay gente que dice Es que yo siento Es que yo creo Deje de creer Y vaya a la palabra Porque la palabra Está mi amado hermano Completamente A la disposición Y es clara Mi amado hermano La palabra No te va a confundir Nunca Cuando tú La lees En el espíritu La palabra Mi amado hermano De Dios Es importante Y necesaria Para poder Llegar al cielo Bendito Jesús La iglesia Necesita Depender Más que nunca De Dios No dependamos De nuestro Conocimiento Hay gente Que depende Mucho De lo que sabe Y eso Muchas veces Comienza A alejarnos De Dios Porque la Biblia Dice que Dios Al altivo Lo mira De lejos Y cuando nosotros Dependemos De nosotros Mismos De nuestra Fuerza De nuestro Conocimiento Dios no puede Obrar Dios no puede Hacer nada Hay gente Mi amado hermano Que tristemente Hasta el día De hoy Han dejado De escuchar La voz De Dios Leen La palabra Oran Ayunan Predican Y están En nuestras Iglesias Pero no Reciben La palabra Porque ellos Conocen Demasiado Ya Y no se Permiten Ser enseñados Gloria al Señor Y usted Y yo Tenemos que Entender Que no importa Cuantos años Llevemos En el Evangelio Ni cuan viejo Nosotros Seamos Nunca dejaremos De aprender Porque la palabra Es una fuente Inagotable De vida Podremos leer Un versículo Hoy Y lo leemos Mañana Y Dios Nos da Algo nuevo Algo diferente Por eso Es que la palabra Dice que Es un misericordia Son nuevas Cada mañana Miren No importa Cuantas veces Usted haya leído La Biblia Siempre va a Encontrar Algo diferente Siempre va a Haber algo Nuevo Para usted Gloria al Señor Eso es Lo hermoso De la palabra Del Señor Pero mucho Mi amado Hermano Hoy en día Dependen Más De su propio Conocimiento Que de la Biblia Conocen Miren Conocen Tanto Gloria al Señor Que ya a veces Ni estudian La Biblia Miren Yo soy muy Celoso En eso Yo si veo Un predicador Que se para Aquí Sin un bosquejo Sin un papel O algo Un apunte Es el único Bendito Jesús El predicador No puede Hablar Y ni traer Un mensaje Conforme a lo Que mira O conforme a lo Que se mueve Dentro de la iglesia Y es por eso Y es por eso Que a veces Los pastores Tenemos que Tener mucho Cuidado Es por eso Que a veces Al pastor No se le cree Mucho El mensaje Bendito Jesús Y la gente Lo toma En poco Porque dices El pastor Lo está diciendo Por mí Gloria al Señor Pero viene Un evangelista Viene un predicador De afuera Y trae el mismo Mensaje Mi amado Hermano Y usted Danza Brinca Habla Lengua Hace El mismo Mensaje Gloria al Señor Pero como no Era el pastor Los pastores Necesitamos Sabiduría Necesitamos Ser inteligentes Necesitamos La gracia De Dios Porque esta palabra Tampoco es para Golpear a nadie Esta palabra Es para bendecirle Esta palabra Es para ayudarlo A poder cambiar Su manera de vivir Y poder acercarse Más a Dios Cuantos quieren Acercarse Verdaderamente Más a Dios Cuantos quieren Tener un encuentro Mi amado Hermano Con Dios Gloria al Señor Y sentir esa presencia Y vivir en esa presencia Cuantos quieren Que los cultos Ya no sean Esos cultos Monótonos Donde Donde todo Sea una rutina Donde todo Sea lo mismo Venimos Y abrimos Leemos la palabra Cantamos un par De coritos Tomamos parte Se predica No mi amado Hermano Hay que darle libertad Al Espíritu Santo De Dios Si Dios Quiere tomar El control Y quiere que Prediquemos Al principio Del culto Pues predicamos Al principio Del culto Gloria al Señor Si Dios Quiere mi amado Hermano Que no se Que no se Canta Pues no se Canta Gloria al Señor Pero que todo Sea hecho Conforme A la palabra De Dios Conforme A la voluntad De Dios Bendito Jesús Mire yo le estoy Llorando al Señor Porque vuelvan Esos días Donde el altar Se llene de lágrimas Donde el Espíritu Santo Comience a compungir Nuestros corazones Y nos traiga al altar Y nos traiga al altar Del Señor Y comencemos A derramar Nuestra alma Delante Del Dios Del cielo Donde podamos ver A los niños Hablar en lengua Yo creo que Dios Puede bendecir Y tocar a los niños Dios quiere Mire mi amado Hermano Yo creo que Dios Puede usar a un niño Para traer un mensaje A la iglesia Dios lo puede usar A usted Dios me puede usar A mí Dios puede usar A cualquiera En este lugar No solamente el pastor Mi amado hermano Usted tiene capacidad Sabe por qué Porque todo Lo podemos en Cristo Que nos fortalece No diga que no puede Dele la libertad Al Espíritu Santo De Dios Para que Dios Trabaje en su vida Y trabaje en su corazón Gloria al Señor Quite todo pensamiento Negativo de su mente Bendito Jesús Y dele la libertad A Dios Dele la libertad Al Espíritu Santo De Dios Mi amado hermano Gloria al Señor Bendito Jesús Dios es bueno Hay que acercarse Al Señor Pero acérquese Para escuchar Ya deje de pedir Tanto Ya dejemos De quejarnos Tanto Porque que Mucha queja Que mucha queja Hay dentro Del pueblo del Señor Ay Dios mío Pero Quiero esto Quiero lo otro Bendíceme aquí Bendíceme allá Gloria al Señor Quiero chavo Es lo que más pide La iglesia ¿Sabe qué es lo que más pide La iglesia? Dinero Mire yo quiero que usted En esta hora Se analice usted mismo Usted mismo Y piense en esos Cinco minutos Que se arrodilló Ahora cuando entró A la iglesia ¿Qué fue lo que le pidió A Dios? ¿Sabe que lo que menos Le pedimos es que Dios Cambie mi carácter? Lo que menos Le pedimos es amor Para amar hasta Nuestros enemigos Lo que menos Pedimos Mi amado hermano Es que Dios Nos limpia Y nos purifique Aunque nos duela Gloria al Señor Lo que menos Le pedimos Mi amado hermano Es que Dios regenere Nuestros corazones Para Él Y que nos ayude A vivir para Él Que dejemos De vivir En ese conformismo Espiritual Y atendamos El llamado Que Dios está haciendo A la iglesia De estos tiempos Porque hay una bendición Poderosa Que viene de camino Para la iglesia De estos tiempos Pero no es para Cualquier iglesia Es para la iglesia Que se ha guardado Que ha mantenido Sus vestiduras blancas Y no se ha contaminado Con el pecado Que hay en el mundo Gloria al Señor Es por eso Que yo le pido Mi amado hermano Que nos limpiemos Que nos acerquemos A Dios Que corramos En esta misma hora La presencia Del Señor Que huyamos De ese mundo De ese lodo Cenagoso De ese pecado De esa inmundicia Que hay allá afuera Y nos separemos Y nos separemos Para Dios Comencemos A vivir Para Dios De la verdadera De la manera Que Dios está buscando En espíritu Y en verdad Porque tales adoradores Dios está buscando Dios está buscando Cristianos Genuinos Gente Mi amado hermano Que no solamente Parezca Sino que sea Gente Que no solamente Tenga la apariencia Sino que verdaderamente Sean hijos de Dios Porque mire Como Dios sabe Quienes son de Dios También el diablo Sabe quienes son Del diablo Gloria al Señor Dios sabe Mi amado hermano Cuando usted y yo No estamos viviendo Conforme a la voluntad De Dios Por más Biblia Que carguemos Por más falda Que usemos Por más corbata Y traje Que nos pongamos Dios mire Mi amado hermano Sabe Que usted no está Caminando Conforme a la voluntad De él El diablo También lo sabe Y es por eso Que usted y yo Tenemos que tener Mucho cuidado Porque a veces Mi amado hermano Queremos reprender Al diablo Y Jesús dijo Que ninguna casa Dividida Mi amado hermano Prevalece Usted mi amado hermano No puede reprender Al diablo Si usted es uno de ellos Yo no puedo reprender Al diablo Si yo soy uno de ellos No mi amado hermano Gloria al Señor Pero cuando el Espíritu De Dios Anda con nosotros Camina con nosotros Solamente tenemos Que tenemos que decir Te va Y se va Mi amado hermano Se tiene que ir Porque a la presencia De Dios Las tinieblas Huye Gloria al Señor Cuando Dios Hace acto De presencia En un lugar Ahí no hay diablo Ahí no hay demonios Ahí no hay malicia Que pueda entrar Porque Dios Está en ese lugar Ahí no hay nada Mi amado hermano Gloria al Señor Es por eso Es por eso que en esta hora Si Dios Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Yo te alabo Gracias Señor Yo te glorifico Gracias Señor Un minuto Nada más Un minuto Gloria al Señor Mire mi amado hermano Si le damos horas A ese teléfono Si le damos horas Al móvil Y a la tableta Y a la computadora Le damos horas A la pantalla A la televisión Si gastamos Mucho tiempo De nuestra vida A veces Mi amado hermano Alabando a los hombres Viendo quizá Un partido Gloria al Señor Un juego De fútbol De béisbol Yo no sé Gloria al Señor En la pantalla Y ahí nos desvivimos Gritando Y Gloria al Señor Y alabando A estos hombres Cuanto más aquel Mi amado hermano Que vive y reina Por los siglos De los siglos Que merece Toda la gloria Que merece Toda la honra Que merece Toda la alabanza Él es digno Gloria al Señor Te adoramos Jesús Gloria al que vive Poderoso Jesús Israel no oyó Mi voz Israel No me quiso A mí Caminaron En sus propios Consejos Deje de escuchar La voz De su corazón Hay muchos cristianos Por ahí Dejándose llevar Por lo que dicta Su corazón Por lo que dictan Sus sentimientos Hacemos cosas Levantamos Proyectos Sin consultar Con Dios Y a veces Nos atribuimos Le atribuimos A Dios La mala manera Que nosotros Estamos actuando Gente que dice Pastor Es que Si Dios Si Dios Me da ese trabajo Pastor Y reciben El trabajo Y ya no Vienen a la iglesia Y dicen Pastor Pero es que Dios me dio El trabajo Mire Cabezón Ese trabajo No venía De parte De Dios Hermano Usted cree Que el diablo Tampoco Puede abrir Puertas Para alejarlo Para apartarlo De la voluntad Todo aquello Que nos aleja De Dios Todo aquello Que nos impide Hacer la voluntad De Dios Deje de estar Diciendo Que fue Dios El que le habló Porque Dios No le habló No ponga Palabra En la boca De Dios Sabe Mi amado Hermano Gloria al Señor Cuantas veces Yo he querido Hacer cosas Cuantas veces Yo quizás He empezado Proyectos Gloria al Señor Los he puesto En las manos De Dios Cosas Mi amado Hermano Que aparentemente Se ven buenas Que son Mire mi amado Hermano Es como Que le estuviesen Poniendo En bandeja De oro Lo que usted Está buscando Gloria al Señor Y usted a veces Dice pero wow Que bueno Dios Pero inmediatamente Cuando usted Dirigido por Dios El Espíritu Santo Le hace saber Que no es de Dios Que aquello Que aparentemente Se ve bueno Viene del diablo Y el diablo Lo está trayendo Para apartarlo Y alejarlo De la presencia Del Señor Yo aquí Le he hablado Muchas veces Acerca Gloria al Señor De cuando yo comencé En el pastorado Mire desde Desde muchos años Atrás Siete años Antes de comenzar A pastorear Dios me habló Acerca del pastorado Dios me miró Dios me señaló Y Dios dijo Tú vas a ser pastor Gloria al Señor Pero mire Mi amado hermano No salí corriendo A levantar mi kiosco No salí corriendo A levantar una iglesia Porque Dios Me había hablado Esperé Fui discipulado Fui discipulado Por mi pastor Fui enseñado Por mi pastor Me quedé ahí Mi amado hermano Siete años Sentadito Esperando el tiempo De Dios Y unos cuantos años Antes de comenzar En el ministerio Se abrió una puerta Gloria al Señor Para ir a pastorear Una iglesia La iglesia Estaba bonita Gloria al Señor La gente salvadoreña De mi país Yo dije Gloria a Dios Aquí vamos a comer Pupusa todos los días Gloria al Señor Mire mi amado hermano Gente con la que yo podía hablar Y nos entendíamos Porque que bueno Que cuando usted habla El mismo lenguaje Y el mismo idioma Y no hay problema Gloria al Señor Mire mi amado hermano Yo decía Esto está bueno Gloria al Señor Mire mi amado hermano Me dijeron Pastor no se preocupe Gloria al Señor Que nosotros Lo vamos a traer Con todas sus cosas Le hacemos la mudanza Para acá Y aquí le vamos a tener Un trabajo Y aquí le vamos a tener Una casa Gloria al Señor Y eso se veía bueno Gloria al Señor Pero yo siempre orando Diciéndole Señor Ayúdame Señor dirígeme No me No permita que yo De un paso en falso Gloria al Señor Y un día Dios me dijo No te mueve No es mi voluntad No está el tiempo todavía Y me dolió hermano Porque en mi corazón Yo quería viajar En mi corazón Yo quería moverme Estaba pasando Por un proceso Bastante difícil En la familia En el hogar Mire mi amado Habían muchas cosas Que estaban turbando Mi vida Y yo dije Este es el momento De huir De correr Y aprovechar La oportunidad Pero no estaba Entendiendo Que Dios todavía Me tenía en el proceso Todavía Mi amado hermano No estaba preparado Todavía Gloria al Señor Me hacían mucha falta Cosas que aprender Y Dios me dijo No te mueve Todavía no es tiempo Y yo dije Voy a esperar Un poco más Al año Dije me voy a mover Otra vez Y Dios me dijo Otra vez No te vas a mover Porque no es el tiempo Gloria al Señor Porque cuando Dios habla Dios habla Y cuando el pueblo Escucha Se oye claramente La voz de Dios Pero hay gente Que dice No te mueve No vas a viajar Pero tú dices Ay que esto está bueno Gloria al Señor Yo voy a viajar Porque esto está bueno Mire mi amado hermano Tenemos que tener Mucho cuidado No vaya a ser Que ese paso Que estemos dando Nos aleje De la voluntad Del Señor Nos aparte de Dios Es por eso Que usted y yo Le hemos enseñado Mi amado hermano Que esta iglesia Camina bajo La voluntad de Dios No importa Si somos muchos No importa Si somos pocos Mientras Dios Este con nosotros Siempre seremos mayoría Mientras Dios Este con nosotros Hermana Ángela No nos va a faltar Nada Gloria al Señor Porque Dios Es nuestro proveedor Mientras Dios Este con nosotros Tenemos la victoria Asegurada Porque Dios Va a levantar bandera A favor nuestro Mientras Dios Este con nosotros Mire aunque soplen Los ríos Aunque soplen Los vientos Nuestra casa No se va a caer Esta casa No se cae ¿Sabe por qué? Porque está Guardada En el hueco De la mano De nuestro Señor Ahí es donde Nosotros habitamos Ahí es donde Nosotros estamos Poderoso Dios Hay que enderezar Nuestro camino Antes de que sea tarde El escritor de los hebreos Decía Si escucharéis la voz De Dios No endurezcáis Vuestro corazón Una de las cosas Que hizo Que el pueblo De Israel Vagara por el desierto Por 40 años Fue su rebeldía A la voz De Dios No obedecieron La voz La voz de Dios Es más Cuando nosotros Vamos a la palabra Y cuando Dios Comenzó a hablar Con el pueblo Desde aquel monte El Sinaí Dice que el pueblo Mismo dijo No queremos Escuchar esa voz Porque es dura Esa palabra Es muy dura Y pidieron a Moisés Que él fuera El mediador Y que él Hablara con Dios Y después Les trayera el mensaje A ellos ¿Sabe cuál es el problema De recibir el mensaje Por medio de un mediador Que a veces El mensaje No llega como es Es por eso Que yo siempre Le enseño a usted No confíe En todo lo que El pastor le dice El pastor se puede equivocar Asegúrese Que lo que el pastor Le está predicando Está en la palabra De Dios Vaya la palabra Vaya la fuente De vida Gloria al Señor Asegúrese Que usted está recibiendo Pasto fresco Asegúrese Que usted está recibiendo Buen alimento Gloria al Señor No le digamos Amén a todos Mire y escudriñe Por su propia cuenta La palabra Vaya aquel Mi amado hermano Que dice Que si usted Se acerca a él Él le va a hablar Él lo va a escuchar Él está atento A la voz De su pueblo Él le quiere bendecir Gloria al Señor Mire mi amado hermano Ya dejemos De estar poniendo Nuestra confianza En los hombres Gloria al Señor Que si viene Un evangelista Que si viene Un predicador Ore por mí Gloria al Señor Mire póngase La mano usted mismo Y ore por usted Póngase la mano Usted mismo Allí en la parte Donde le duele Gloria al Señor Y dígale Señor Bendito Dios En tu nombre Jesucristo Gloria al Señor ¿Sabe por qué? Porque el que hace El milagro No es el pastor Porque el que hace El milagro No es el evangelista El que hace El milagro Se llama Jesucristo Él es mi amado Hermano El único Que puede bendecirnos Gloria a Jesús Dejemos De caminar En nuestros propios Consejos Deje de escuchar Su corazón Ya Y escuche La voz De Dios Dios dijo Y con esto Voy terminando Israel No me quiso A mí Por ahí Hay un dicho Que dice Que no hay Peor ciego Que el que no Quiere ver Podríamos decir Que no hay Peor sordo Que el que no Quiere escuchar No se ha topado Usted con gente Que por más Que usted le dice Que por más Que usted le explica No entiende Hermano Omar Nos cansamos Nos sentamos Le hacemos Hasta un bosquejo Dibujito Y todo Para que entiendan Y no entienden Hermano Yo no entiendo Cómo es que Si la Biblia Dice Que es malo Usted todavía Siga diciendo Que es bueno Estamos como En los tiempos De Isaías Un pueblo Que a lo bueno Le dice malo Y a lo malo Le dice bueno Viviendo conforme A la concupiscencia De nuestro corazón Usamos la palabra Por conveniencia Para excusar Nuestras actitudes Si porque Cuando rapidito Alguien nos señala El error No juzguéis Para que no se haya juzgado Cuando la Biblia Dice que El justo Juzga todas las cosas Y no es juzgado De nadie Porque Porque cuando usted Vive en la justicia De Dios Usted tiene El respaldo De Dios Para poder Señalarle El pecado A cualquiera Es por eso Que a Jesús No le podían Decir nada Porque Él predicaba Como alguien Que tenía Autoridad Porque Jesús Vivía Lo que predicaba Y es verdad Que muchos De nosotros Tenemos muchos Errores Y fallamos Y no somos Perfectos Pero es necesario Que Atendamos La voz de Dios Mire Si usted Comienza a analizar Mi vida Va a encontrar Un sinfín De No de errores De horrores Cosas negativas En mi vida Hay muchas Todavía estoy En el proceso Ah pero usted Es el pastor Por la gracia Y la misericordia De Dios Estoy en este lugar Y le pido A Dios Que me ayude Día a día Constantemente A poder Serle fiel A poder Darle el mensaje Porque si algo Por algo Dios me va a llamar A cuenta Es por el mensaje Que yo le estoy Traiendo El día Sábado pasado El pastor Melchor Hablaba aquí Verdad Haciendo referencia Al comentario Que hice Que en los Casi ocho años Que llevamos De ministerio Las veces Que hemos faltado A los cultos La podemos Contar Con una mano Y todavía Nos sobran dedos Que hemos tratado De estar siempre aquí Y el pastor Melchor Decía Verdad Que el pastor No se puede Enfermar El pastor No puede faltar Porque es el pastor Y a usted ¿Quién le ha dicho eso? ¿Usted cree Que Dios No lo va a llamar A cuenta De la misma manera Que me va a llamar A cuenta a mí? ¿Usted cree Que Usted Es diferente De mí? ¿Usted tiene Más privilegios Que yo? Dios Lo va a llamar A cuenta Por las mismas Cosas Que me va a llamar A cuenta Con la diferencia Que me va a juzgar Por lo que yo Le estoy enseñando A usted Esa es la diferencia Por el mensaje Que yo le estoy Trayendo Porque Dios Porque Dios Va a decir Por el mensaje Que tú no diste Correctamente Este se perdió Y esa sangre La voy a derramar De ti Pero el hecho Del pastor Pero que usted No se pierda La gloria Del señor ¿Cuánto le da Un aplauso Al señor Bendito Jesús Fuerte Fuerte Para Dios Mira hay gente Que oye este mensaje Y dice Ese mensaje No me gustó Mucho Pastor Muy sencillo No hubo Mucha revelación No hubo Mucha homilética Si porque La gente Quiere oír Griego Arameo Y apenas Hablamos español Y lo entendemos Gloria al señor Mire procure Que aunque quizás No conozcamos Mucho de Biblia Pero lo poquito Que conozcamos Lo vivamos Cada vez Que vaya a la Biblia Y encuentre Que hay algo ahí Que no le gusta A Dios No le agrada A Dios Mire Subrayer Póngalo en rojo Escríbalo En las paredes De su casa Para acordarse Cada vez Que entre Eso no le agrada A Dios Por lo cual Yo voy a dejar De practicar Voy a dejar De vivirlo Y voy a vivir Para Dios Ponga esa palabra En su corazón En su frente Eso es bíblico Gloria al señor Escríbalo Donde vaya Esté siempre Meditando en la palabra Porque esta palabra Es la que nos va A ayudar A entrar al reino De los cielos Póngase de pie Bendito Jesús Gloria al señor Te adoramos Jesús ¿Cuántos tienen El deseo En este día En esta hermosa Tarde Noche ya De decirle Señor Yo quiero Menguar Y que seas Tu creciente Que quiero ser Diferente A partir de hoy Gloria al señor Quiero dar Un paso radical En mi vida De vivir Para ti De agradarte A ti Bendito Jesús No quiero No quiero Seguir viviendo En el conformismo De llegar A la iglesia De llegar Al culto Y salir De la misma Manera No hermano Que sea Un culto Diferente Donde nuestros Corazones Se derramen Ante la presencia Del señor Hacemos un llamado Rápido Rápido Todo aquel Que anhele Necesite La oración Gloria al señor Vamos a orar Rapidito Aquí en el altar No se quede En el asiento Si Dios Le habló Pase al altar Dígale señor Aquí estoy Habla Que tu siervo Oye Habla Mi vida Enséñame Cuál es Tu voluntad Bendito Jesús Gloria al señor Hable con su Dios Dígale señor Aquí estoy Estoy ante tu presencia Señor Tu conoces Mi corazón Tu conoces Mi vida Delante de ti Señor No puedo ocultar Nada Tu conoces Las faltas Señor Que día a día Cometo Tu conoces Mis errores Aquellas cosas Que por la dureza De mi corazón No he querido Cambiar Y que están Estorbando Mi vida Están Sirviendo De tropiezo Y no me dejan Llegar señor Con libertad A tu casa Cosas que hay en mi Que yo sé Que están mal Señor Y que necesito Cambiarla Necesito ser Diferente Gloria al señor Para que no me Impidan Poder adorarte Con libertad Para que no me Roben el gozo Gloria al señor Porque a veces Entramos por esa puerta Y no podemos Ni abrir nuestra boca No podemos Ni alabar Y a veces Si lo hacemos Gloria al señor Hay cosas Que están impidiendo Que no nos están Dejando gozarnos En el servicio Y Dios quiere Que esas cosas Cambien Gloria al señor Que cuando entremos Por esa puerta La presencia Del señor Se manifieste Con gran poder En este lugar Que la gloria De Dios Descienda Con poder En medio nuestro Gloria al señor Padre santo Padre bueno En esta hora Yo te pido La bendición Señor Por este pueblo Padre En el nombre Poderoso De Jesús Los conoces Cada uno De ellos Señor Están en tu Corazón Están en tu mente Señor amado Yo te pido Que tú guardes Señor Sus corazones Señor Sobre todas Cosas guardadas Señor Jesucristo En esta hora Yo te pido Una presencia Sobrenatural En la vida En la vida De tu sierva Señor Pon en esta hora Señor Oh bendito Dios Que tu presencia Sea con ella Señor amado Llévate todo aquello Señor Que quiera impedir Oh bendito Dios Que ella pueda Señor amado Sentir Señor La presencia De tu Espíritu Santo Reprendemos Toda maquinación Del enemigo Señor En el nombre Poderoso De Jesús Padre guarda Este niño Padre guarda Su padre Señor En el nombre De Jesús Mira mi hermana Señor Padre Trabaja Señor Amado En su vida Glorificate Señor Amado Porque cosas Grandes Cosas maravillosas Tú tienes Señor Para cada uno De nosotros Reprendemos Señor En el nombre Poderoso De Jesús Oh gloria Al que vive Gloria Al que vive Todo lo que no es Tuyo Señor Amado Se va Se va En esta hora Señor Oh levantamos Nuestras manos Al cielo Ayúdanos A adorarte Señor Amado Más que a pedirte Que hasta ahora Más que a pedirte